Báilalo, báilalo, báilalo Decían mis amigos, somos tus amigos Por toda la vida te seremos fiel Me sentí halagado y muy superado Casi mi fortuna con ellos la gasté Subieron problemas en mi economía Por mi corto tiempo desaparecía Y aquellas palabras que tanto decían Y ahora me di cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían ¿Qué cosas tiene la vida? Toda era mentira Toda era mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sobraría Y solo me quedó uno por toda la vida Saludando al muñeco ¿Y cómo sabe que eres tú? Dice ¡Qué bizcochito! Saludando al 921 Bueno, en la fila, primera fila A lo tuyo Guitarra Una y mil mujeres de mi compañía Me daban placeres y me divertía Producto de todo lo que yo tenía Pero en realidad nunca fueron mías Escuchen señores, es tan triste historia Que por este medio hoy le canto yo No es algo justicio, es un realismo De algo muy serio que me sucedió Los amigos y mujeres que me divertían Todos me los celebraban cuando yo tenía Pero en realidad decadencia, todos los perdían Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida